Tú pintas un paisaje, y ok, es muy bonito, muy bonito, y tú te sientes orgulloso, pero no es lo mismo pintar lo que desarrollé posteriormente, el erotismo, el expresionismo, que también lo dice, que eran figuras rotescas con muchas angustias, inmensa soledad, ¿ah? Sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue. Sigue, si tengo por aquí, porque me llamo mucho la atención de que tenías estudios de geometría abstracta. Bueno mira, por ejemplo, son elementos abstractos, el manejo de las líneas, cubos, todas estas cosas, pero eso lo hice a nivel de investigación. Y luego también ya otra abstracción, esa era la geométrica, la otra era como Kandinsky, que eran figuras como ide, no tan rígidas con la ide de la geometría. Más sin embargo, luego yo hice una función, porque todo lo que uno aprende en el arte, lo aprovecha. Y luego yo hice, cuando comencé con la figura humana, a utilizar elementos geométricos, que aquí no tengo representadas ninguna, la geometría con las interceptadas figuras humanas, que le daban una sensibilidad a esos bienes, a esas líneas rectas. A la realidad, pero hasta allá de eso ya pasó. Seguimos con el desarrollo, empezando la nueva década, empezando en realidad, una mujer que desarrolla un arte erótico de definición ante ella misma. Y hay una exposición que se llama, la mujer como un símbolo de los retos maternales. Es curioso, ¿no? Es una cuestión que yo le digo, eso es una apreciación de un periódico o de un crítico. Porque también, evidentemente, existe mucha confusión. Si uno pinta, una mujer que llega a pintar una mujer, dándole pecho a su hijo, pues. Pero el solo hecho de salir cero, llega considerado erótico, ¿por qué? Es un niño, entonces, ¿qué pasa cuando uno ve en la calle a cualquier mujer, dándole, alimentándole a su niña, a través de sus pechos, de desempañida? Claro, claro. Porque va a resultar óptico. ¿De qué usted ocurre bien eso? 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 Y sé que lo tiene un maternale. Sí. Eso es como medio raro, ¿no? La mesa es un destino. ¿Qué usted ocurre bien eso? No, 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 no.